El Trolles de Hielo tiene dos etapas en total. En la primera fase, atacará a los enemigos delante y detrás de él. Usa respectivamente, babillo y patada trasera, y provoca un efecto de retroceso. También puede lanzar rocas de hielo y, bolas de nieve a enemigos distantes. Si te golpea una roca de hielo quedarás congelado. No me preguntes por qué lo sé. Cuando el volumen de sangre sea inferior al 50%, el Trolles de Hielo entrará en la segunda etapa. Dará un golpe a, los enemigos a corta distancia. Lo que tiene un efecto de retroceso, las piedras de hielo y las bolas de nieve lanzadas por Trolles de Hielo. En la segunda etapa serán más poderosas. Presta atención para evitar. Cuando el Trolles de Hielo libere su habilidad máxima, se convertirá en el centro del círculo, y rociará continuamente niebla de hielo a su alrededor. Provoca enfriamiento y el suelo se cubre de nieve. Provocando distintos niveles de daños, derrota el Trolles de Hielo para obtener los trofeos del demonio caído. Usa luvas de polímero, para atrapar las bolas de nieve. Que lanza y empújalas hacia atrás para derribarlas. Colocar los trofeos de los demonios caídos en el tópe, puede acelerar la obra de salvación, y ganar adoración. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!